¿Cómo voy a curar al Joker, si no sé lo que le pasa? Cierra el pico, señora. ¿Por qué hacéis esto? ¡Cállese de una vez! ¡Venid aquí! ¡He encontrado a Batman! ¡Mantened la calma! Tenemos que estar tranquilos y encontrarle. Si nos agobiamos, estamos muertos. ¿Por aquí? ¡Ha ido por aquí! Esto no me gusta, pero ni un pelo. ¿De verdad! ¡No me patees! ¡Aquí lo hacéis! ¡No me patees! ¡Estaré muerto! ¡Y casi! ¡Maran! ¡Muy despacio! ¡Tienes que concentrarte! ¡Vámonos! ¡La buche! ¡Bum! ¡Y el quaterback espachurrado! ¡Uy! Perdón, no estaba prestando atención. ¿Acaban de cargarse alguien ahí abajo? ¡No volverás a pasar por encima de mí! ¡No puedo hacer nada! Escúchame, zorra. Me da igual lo que te pase. Si la palmas aquí abajo, por mí vale. ¿Entendido? ¿Qué? ¿Crees que puedes esconderte de mí? ¡Glorado! ¡Montened la calma! Tenemos que estar tranquilos y encontrarle. Si nos agobiamos, estamos muertos. ¿Entendido? Ve a esconderte ahora. ¡La tengo! Esta gente está loca. ¡Me he perdido! Tenemos que encontrarle ya mismo. Veo lo que estás haciendo. ¿De verdad? ¿Ves que no me paséis? ¿Ves que no me paséis? ¡No me paséis! ¡No me paséis! ¡Estaré muerto! Y Harry estará muy fuerte. ¡Ahora! ¡Y el ser! ¡No me interesa! ¿Dónde diablos se ha metido? ¿Quién está gritando? ¡Aquí hay alguien atrapado! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Ahí arriba hay alguien! ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo es que estás ahí arriba? ¡Ayúdame! ¡Bájame! ¿Cómo vamos a salir de aquí, tío? ¡No te tenemos miedo! ¡Sigue con este rollo! ¡Te vamos a encontrar! ¡Tres abajo! ¡No me gusta, chicos! ¡Qué! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Me tengo! ¡Están por aquí! ¡No te lo presentes y no va a funcionar! ¡No ahora! ¡No ahora! ¡Este es el plan! ¡Despertigarnos y encontrar a ese hijo de perra! ¿Entendido? ¡Ahí estás! ¡Ah! 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 ¡A�! ¡Ah! Cómo habéis podido dejar que os pares! ¿Qué pasa?! ¡Por favor! Ah ja 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 ja! ¡No tenéis suficientes armas secretas del viejo! ¡Uh! Tice, 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 tice! Tice. Tice, tice... Por favor, necesito ayuda por aquí. Agarra fuerte. Agarra fuerte. Eso parece. ¿Es malo no sentir pena por eso? ¿Y ahora qué? Tiene que quedarse aquí. Escóndase y todo irá bien. Volveré. Oráculo soy yo. El Joker no le está robando las armas a Strange. Es Strange el que le da las armas al Joker. ¿Estás seguro? Claro que estás seguro. ¿Por qué iba a hacer eso? A lo mejor intenta controlar quién manda en las calles. Voy a investigarlo. Vale, pero ¿no deberías buscar a Zaz primero? Ya lo estoy haciendo. No te preocupes, Barbara. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Este mundo está perdido. Las ciudades como Gotan crecerán hasta que el infierno surja de sus venas. Y continúe hasta el cielo. Las estructuras se elevarán hasta tapar el sol. Y las personas que vivan en ellas se asfixiarán por la contaminación que crean. Con el tiempo, cuando ya no quede espacio, este mundo morirá asfixiándose. Y los errores del hombre serán los clavos que sellen el ataúd. Pero ese no tiene por qué ser el futuro de Gotan. Hay un camino mejor. ¿Están por todas partes? Una visión de un futuro basado en un asombroso descubrimiento que permitirá que Gotan resurja como Lázaro, convirtiéndose en una luz de esperanza para este mundo. ¿Te sientes intrigado? Pues acércate. Presencia el futuro de Gotan. El corazón del futuro de Gotan late con la tecnología de Gotan. El poder de Lázaro se cumplea cada calle y cada hogar, comportando la energía y el viento y la figura. Y lo más importante, nuestro esposo, sobrevivirá. Damas y caballeros, venganos a presentarles la ventana. Este mundo está perdido. Las ciudades como Gotan crecerán hasta que el infierno surja de sus aceras y continúe hasta el cielo. Las estructuras se elevarán hasta tapar el sol y las personas que vivan en ellas se asfixiarán por la contaminación que crean. Con el tiempo, cuando ya no quede espacio, este mundo muera, asfixiándose. Y los errores del hombre serán los clavos que sellen el ataúd. Pero ese no tiene por qué ser el futuro de Gotan. Hay un camino mejor. Detrás de ese muro se encuentra la supervivencia de la humanidad, una visión de un futuro basado en un asombroso descubrimiento que permitirá que Gotan resurja como Lázaro, convirtiéndose en una luz de esperanza para este mundo. ¿Te sientes intrigado? Pues acércate. Presencia el futuro de Gotan City. El corazón del futuro de Gotan late con la tecnología de Lázaro. El poder de Lázaro se bombea cada calle, cada hogar, aportando una energía limpia. Los guardianes mecánicos de servirán cuidarán de ti y si es necesario, protegerán los prioridades de la humanidad. Y lo más importante... La señal del localizador sigue más allá de esa puerta, pero parece que lleva décadas sellada. Los asesinos estarán usando otra forma de entrar. Estos deben de ser los famosos guardianes mecánicos de Ciudad Maravilla. Parece que sus obras eran muy avanzadas. Detecto una especie de cinta de memoria que usaban, casi un vídeo primitivo. A lo mejor puedo escanearlo y analizarlo. ¡Maldita sea! Los datos están incompletos. Esto es mucho más avanzado que la tecnología que debía de haber en aquella época. Parece que los datos están guardados en una memoria compartida. A lo mejor puedo conseguir la información de esos otros guardianes. ¡Que cinta! ¡Que cinta! ¡Qué cinta! ¡Que cinta! ¡Suscríbete! 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 Los vídeos de seguridad me muestran por dónde se fue la asesina. Ha debido de usar una entrada secreta. Tengo que encontrarla. Tengo que encontrarla. Tengo que encontrarla. Tengo que encontrarla. Parece que aquí encaja una espada. El protocolo 10 comenzará en 4 horas.